Muy buenas chicos y bienvenidos, es un placer comentar este vídeo para vosotros y vosotras No sé, cada día empiezo el vídeo de una manera, al final voy a empezarlo un día tirándome un pedo literalmente Uy, va a sonar Y, bueno, carrera de GTA V, o sea, y diréis, ¿qué acaba de pasar? Por favor, necesito una breve explicación Pues no la tendrás, porque un pedo no habla, no tiene definición tal que así Bueno, pues, parkour de Scarab Scarab Bueno, gracias Oh, nice, increíble, ya está Últimamente todo me sale increíble, tío De verdad ¿Tendré que estar jugando más ahora que tengo suerte? Claro, es que eso es otra cosa Bueno, ¿este dónde va? Pero ¿tú quién te crees por adelantarme? Es que, es que de verdad se creerá el mejor o algo Ahora veréis A mí no se me resiste uno Toma Va, tira Jalapapa Nice, este tío es muy lento, eh Al final tengo que meterme por el interior y hacerle aquí un adelantamiento Eh, 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 eh Bueno, eh, antes de que se me olvide Ya sabéis, 1500 likes Todo el mundo suscrito al canal con la campanita activada Como nunca llegamos a 1500 Vamos a intentar a 1300 Ya por las risas y las pranks Y nada, la verdad es que bien ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Ah, que tío Ay, he tirado a uno Ay, qué penita Nah, es que no lo he visto No me he fijado, tío Iba concentrado y no Lo siento, amigo XB Venga, crack A volar Ese se va a llamar Karaman Karaman, ¿sabes? Porque ha sido un poco como Superman Karaseanman De si, de mar Y man, de hombre Hombre, mar Nah, increíble, eh Y de verdad dicen que En los vídeos no se aprenden Ah, bueno Se aprende más aquí que en el instituto Va, te imaginas De locos De locos Eso es una polémica gigante Que El mundo Pues bueno Es que, mirad Voy a dar mi breve explicación Para los que lo entendáis Si su hijo O él estuviera cobrando Lo digo por las personas estas Que critican y dicen Nah, no sé qué, no sé cuánto Las vainas, no sé qué Eh Si él fuera O su hijo O su hija Quien sea Su sobrino Me da igual Su tío Su Lo que sea Estuviera cobrando Las cantidades que cobran Muchos youtubers Seguramente ese comentario No lo iba a poner Ya te lo digo Pondría A mí me parece bien Eh Bueno Cada uno se busca la forma Si se paga así más Pues mira Se aprovecha Claro, es que Sabes La gente Es que es un tema A ver, tendrá sus pros Y sus contras Pero como se pone la gente Con este tema La verdad es que yo No estoy muy de acuerdo Eh Y mirad Que yo en esto cobro Eh Para comprarme Bueno A ver un chicle Cuánto vale Bueno, 200 chicles Más o menos, ¿no? Ya son bastantes Pero Pero no sé Es muy poquito Después de esta información Pasamos Con el tiempo Mira la velocidad Que me lo paso, eh Nada, me caigo Ah Vale Cuidado, niño Un niño ahí Con una barca ¿Sabes? De esas hinchables Le caigo encima Y se le pincha Ya pues me toca Comprarle una En las tiendas esas De playa Te imaginas Estaría guay, eh ¿Qué te hacéis? Ya sabéis Hacer todo un poco más real No, no, no No te da tiempo No te da tiempo Que no eres aquí flash Vamos a ver Vale Nada, estamos borrachos, ¿no? Perfecto Perfectísimo Madre mía Como venga el que le he tirado Uff Madre mía Mete el claxon del tanque Hasta dentro Lo saca por el parachoques Sabe de tanto ahí Viendo más Hijo de tu papá Que me has tirado de gracia Pero que no lo he tirado, tío Que ha sido sin querer Otra vez Nada, este paracaídas Está borracho Se ha tomado antes de De Bueno, antes de que lo pusieran Se ha tomado una copita De champán ¿Sabes? Salud Salud y champán ¿Sabes lo que te quiero decir? Bye Que no me da tiempo Es que de verdad ¿Cómo lo hago tan rápido? Bueno, también te digo Que podría ir primero De paliza Y estoy aquí pillado Que bueno Va a venir aquí El último y me va a adelantar Vale, bien Último paracaídas Parachute Es parachute, ¿no? En inglés Te juro que yo ahora mismo Me retiro de este juego, tío Vamos a ver, tío Nada, es que Nada, y ahora me tiran Vamos, me tengo que tirar Me puede explicar El papa Que da me gustas A foto de modelos ¿Sabes? Nada, es que no sé Lo he visto antes Y he dicho ¿Qué? Sí, sí, lo que habéis escuchado Pero que a lo mejor es mentira No lo sé No me he fijado, ¿sabes? La noticia, ya sabéis Pone siempre Lo más asustado Lo más ¿Sabes? Vale ¿Vale? Y vale Y ahora si me caigo Me transformo Me transformo Y pego aquí un golpe a la mesa Y me la cargo Eh, vamos a ver Y luego digo No, ha sido el suscriptor Ojo Esto es complicado, ¿eh? Esta mierda Perdón por la palabra O el adjetivo calificativo de persona A ver De verdad Complicado Y me lo paso a la primera Es que yo Hay cosas en la vida que entiendo Y hay otras que no, ¿eh? Vale Hola, señora ¿Es una señora? ¿Eso qué es? Parece un avestru Un águila, ¿no? Lagunas con este tanque ¿Cómo? Oye ¿Por qué llevamos todos el tanque Ahora que me fijo de color oscuro, tío? Ah, ya sé por qué Porque en la bici Mira, mira, mira Madre mía Aprovechando el bug Que asco Que voy Team Willyrex Aquí, chavales Yo tenía que haber ido a Talk Games Academy ¿A que sí? Claro No está tan claro, ¿eh? Yo es que debería haber ido Para aprender a jugar Realmente No a comentar Ni gestionar las cosas Porque ya son años Y ya al final, pues Solo sé hacerlo Pero Madre mía Veo ya horizontes, tío Estoy subiendo en la montaña Y lo veo El horizonte Donde a mi primo Le cortaron el Perdón El pelote El pelo del pelo ¿Sabes? El pelo de la cabeza Obviamente Ha sido la peor rima Que vais a escuchar Pero Tú lo asimilas Bro, ¿qué es esto? Vamos a ver ¿He venido un desguace o qué? No me he enterado Por cierto Hoy ha salido la Play 5 Día 19 Del No del 11 Nada, es que siempre me equivoco Y digo del 12 ¿Sabes? En un examen puse 16 del 12 Primero Yo puse mal Puse mal La fecha Y puse mal El mes Y digo Ah, pues bien Nada, yo es que ya vivo en otro planeta Nada, voy a reaparecer Sí Vivo en otro planeta Los aliens Me confunden ¿Dónde está? ¿Dónde está el segundo? A ver Pero ¿Dónde está el segundo, bro? Madre mía ¿Están allá? Nada Se me está haciendo aquí ya Eterno esto Por cierto Por cierto Seguidme en mi canal de Twitch Porque muy pronto Estas navidades Vamos a hacer colaboraciones Y vamos a jugar a varios juegos Among Us y eso Aunque ya ha pasado de moda Con Youtubers Bueno, youtubers En concreto uno Eh Youtuberas Eh Claro, es que no sé cómo se dice Chicas en youtuber Bueno Youtubers En concreto ¿Vale? Ah, sí Bueno Y instagramers también Y son las faltas que hubiera dicho Y actrices también De locos Ah, vale, vale Que esto no ha acabado Ojo Quien llegue Al final Gana Llega al final y gana Vale, vale Esto está hecho, eh Me merezco la carrera La verdad Porque he jugado a la carrera Yo solo Si me preguntáis Si habían suscriptores Empiezo a tener mis dudas Vale, pues vamos a ir reapareciendo Porque esto lo veo yo Lo veo como un pozo de hondo ¿Sabes? Ay, no me jodas Que ya están ahí A ver Vale, vale Viene por allí un carapapa Un carapapa, ¿sabes? Es que no sé Más ahora puedes decir carapapa, tío Es que me hace gracia Carapapa Carapapa, ¿sabes? Un papa delta Cara Cara dorito ¿Te imaginas? Cara dorito Gana Quien llega al final gana Quien llega al final gana Y yo sé quién va a ganar Yo Efectivamente Hermano Yo te juro que ahora mismo me Coronado, coronado, coronado 4k, 4k, k, k Me cago en mi cabeza Y en mi Qué asco, tío Es que Están guiados, tío A mí no me jodas De verdad Cómo me cabrea Es que voy a perder la carrera Por la mierda Los paracaídas, tío Otra vez con el adjetivo Mierda Es que, tío Como todos los días Que voy a bater La cago Pues eso Perdón Es que, tío Me transformo ¿No veis? Ahora 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 Perfecto Ahora Claro Ahora 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 más Perfecto ¿No? Qué gracioso Eres ¿No? Para que Nada Lo tenemos Lo tenemos Ay Madre mía He tenido ahí un Un déjà vu De que me caía Y ahí estamos Mira dónde está el segundo Aún le ha quedado Subir Y venir Pero bueno Tampoco me las doy de sobra Que luego Tasca, tasca Pues nada Ya sabéis En la edición Tenéis mi Twitter Mi Instagram Y mi crew También tenéis mi canal de Twitch Donde hago directos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós